Hoy es viernes y es la oportunidad para programarse con buena música, es por eso que un artista nos estuvo presentando su más reciente producción musical, veamos de qué se trata. El artista Zalek comenzó su trayectoria musical en concursos, ferias y eventos, ahora está de lanzamiento con su producción Party Coquette, una mezcla de urbano y banda. Una canción de fiesta, de alegría, es una canción que impulsa a toda la gente a que vaya a la discoteca, se goce todo, que baile, que disfrute y Party Coquette tiene muchísima energía positiva. Escuche todas las producciones de Zalek en las plataformas digitales. Hola mi gente, Dora 13 Noticias, yo soy Zalek y escuchen Party Coquette. Gente, sigan aquí porque la fiesta es en Hora 13 Noticias. Así llegamos al final de nuestra emisión de hoy, viernes, gracias a todos los televidentes por conectarse como todos los días con Hora 13 Noticias. Pero recuerden que ustedes se pueden seguir informando con las principales noticias de Medellín y Antioquia a través de nuestro portal h3n.com y en nuestras redes sociales como arroba hora 13 noticias. Que tengan un feliz fin de semana con Puente Incluido. Chao, chao. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.